que te voy a tirar con tu maldita ropa ya, coño, que tú me tienes harta, mamá huevo coño, tú te crees que yo soy lindo, coño, tú dirías que yo he salido de tu casa, coño y uno llamándote así como una maldita loca, coño, en la mañana y tú ni contesta el maldito teléfono y estas son las malditas horas, coño, que tú no le respondes a uno, mamá huevazo